Ay mami, lo que le fui, le fuiste ayer Si te supieras lo que yo he pasado, desde la última vez que te vi Si tú supieras lo que yo he sufrido, cariño, solo por tenerte a ti Siento que todo el tiempo se ha parado, la luz es bella y tú no estás aquí Todo ha cambiado desde que has marchado, princesa, ya no puedo ser feliz Ring ring, ring ring, mi niña partió Cuando regresa, dime mi reloj Ring ring, ring ring, ring ring, mi niña partió Cuando regresa, dime mi reloj No, 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 no me hagas caso si yo te he faltado, perdóname si alguna vez grité Yo soy un pobre loco enamorado, mi diosa, como no lo puedes ver La vida es corta y la noche es tan larga, y las estrellas ya no podrán ser Las mariposas que siempre he soñado graciosas Y llegue el amanecer Ring ring, ring ring, mi niña partió Cuando regresa, dime mi reloj Ring ring, ring ring, ring ring, mi niña partió Cuando regresa, dime mi reloj Ring ring, ring ring, mi niña partió Se fue pa' Varadero, yo le puse mi freno pero Se fue, me dejó una nota que decía se da otra vez, yo le puse el freno a Mara, pero Mara, esto aprecia a tu paradero, pero sí, 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 usted misma, no, 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 yo me diviré ley de Lono, Yanice tampoco, Tatiana, Ileana, no, 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 su carnet ya, en Paradero, no, 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 para la Habana, para la Habana, no, 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 Mara, así, pues mire, la anda buscando, ¿sabes? No, su novio sí, ok, es bueno, es tú. Ana, vele, 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 va mi cosa buena, dímelo, pa' dónde, pa' dónde, pa' dónde corrió mi estrella, cuéntame, duda que se quiebran sobre las tiendas, dime, dónde blan tu bandera, dónde blan tu, oye, la otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú, dime que voy a ser vidiosa, graciosa, pecosa, chistosa, celosa, sin ti no veo luz, Oh, no, 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 luna que se quiebra sobre las tinieblas, dime, dónde blan tu bandera, dónde blan tu. Y por las calles va un conejo y nadie sabía dónde va, pero lo han visto con Marita acuarachando en la rumba, paradero, paradero, va. Luna que se quiebra sobre las tinieblas, dime, dónde blan tu bandera, dónde blan tu. Dale, vamos. Carlito, Julito, Robertico, Villar y Juli Roni, Roni, estate quieto, gama de los negros, papa Paseiro, pasa viejo Si te vieron Ay tú te sabes bien que te sorprendieron Te cogieron No me hagas cuenta mi chila que tú sabes que te cogieron Si te vieron Estaba bailando en la rumba en paradero Te cogieron Te cogieron por aquí te sorprendieron Por allá Si te vieron Entonces háblame de ti, cuéntame de todos tus errores Te cogieron Te cogieron andando en paz, paradero sin sabores Si te vieron Ay ya yo, la gente me está cantando Te cogieron Ay ya yo, eh, la niña me está coreando Si te vieron Si te vieron, si te llenan de sol, ¿qué sorpresa? Te cogieron Y voy a publicar tu foto en la presa Provo a ver o mi Sonia Coro a ver Jun 날